Saludos amigos, el 6 de octubre es una fecha que marca pues sin quizás el punto de inflexión de la catástrofe del partido de la liberación dominicana a partir de esa fecha pues todo el éxito que había pues cosechado en los últimos 20 años para estar dirigiendo los destinos del país en 20 de los últimos 24 años, obviamente con improntas en el orden económico, en el orden de la transformación del país, pero pues llegó a una situación en la cual un grupo, un grupo dentro del PLD entendió que debió controlar, controlar todo ese partido no solamente en su estructura sino en las candidaturas que salían de él, ese grupo estaba en el poder, la corriente del presidente Danilo Medina ya había pues provocado una modificación de la constitución en el año 2015, una modificación que tiene su fango, tiene su sombra, tiene muchas cosas que no debió suceder en un consenso que se pudo haber modificado la constitución y no se debió llegar a las cosas que en algún momento saldrán y se expondrán en blanco y negro, porque dicho sea de paso el entonces presidente Danilo Medina tenía la popularidad de todo un pueblo que entendía que era así pues posible y que él siguiera cuatro años más, se pudo haber hecho un consenso, se pudo haber hecho más más decente esa reforma, que no fue así, que no fue así y todo el mundo sabe y lo sabe Danilo y lo saben los senadores y los diputados que participaron ahí, que no fue decente esa reforma del 2015. Se firmó luego un pacto por la situación de la crisis que provocó esa reforma en el comité político que fue violentado, el asunto de los candados, el asunto de respetar la alternancia en las cámaras legislativas, no se respetó nada y entonces un grupo de funcionarios, además miembros del comité político, se cerraron a banda con el presidente de entonces y bueno, no solamente que hicieron eso, sino que quisieron nueva vez modificar la constitución de la república en el año 2019 para otra reelección y ya ustedes saben lo que sucedió, ocupación militar del congreso, protesta frente al congreso, hasta que para que no corriera la sangre tuvo el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo que llamara al presidente de la república y decirle a Danilo Medina que no tocara la constitución y así fue y no tocó la constitución, pero bueno la venganza venía porque el sector de Leonel que estaba opuesto a eso y ya Leonel encabezando todas las encuestas, entonces Danilo pues sacó debajo de la manga a Gonzalo Castillo y con todo el poder del estado, con todo el poder poniendo todos los funcionarios y lanzando una persecución contra todo el que oliera a Leonelistas del gobierno y bueno pues ya todo el mundo sabe historia patria lo que sucedió hasta culminar con el desastre de las primarias del 6 de octubre que pues primero Gonzalo sale con más de 10 puntos por encima de Leonel y después pues retorna a lo que parecía una normalidad, lo que decían todas las encuestas del triunfo de Leonel, luego entonces y bueno una convención, unas primarias que duraron hasta las 2, 3 de la madrugada votando, una cosa asquerosa que nunca se había visto aquí en ninguno de la historia pues electorales de este país con todos los procesos cuestionados, eso fue una hecatomía por supuesto eso provocó la división del partido de la liberación dominicana, todo ese proceso marcó el principio del fin del PLD en el poder, fue barrido en las elecciones municipales y barrido en las elecciones congresuales y presidenciales del pasado mes de julio y hoy están fuera del poder porque un grupo entendió que podía quedarse con el partido y con el poder para sí solo, olvidándose de los demás, imponiendo a la cañona, todas esas cosas y bueno pues el PLD no solamente está en el poder sino con el descrédito que tiene los cuestionamientos y una gran parte de la población pidiendo pues que se le sancione por la supuesta comisión de actos de corrupción, vamos a ver que va a pasar en este congreso y que va a pasar en los próximos días pero la génesis del desalojo, de la debacle, de la derrota del PLD viene desde el 2015 pasando por todas las violaciones a los acuerdos pasando por otro intento de reforma a la constitución de la república, militarización del congreso todo y bueno lo del 6 de octubre, funcionarios, todo el mundo salió a tratar de pues frenar a Leonel Fernández, frenaron al PLD y el PLD salió del poder y fuera del poder está hasta el próximo comentario